Este es el estallo grandísimo. ¿Qué es lo que es? Yo digo que esto no se va a llenar. Esto no se va a llenar. ¿No lo crees? Yo no creo. Porque aquí hay más gente. Esto le caen para que hay 20 mil personas. Aquí no hay 20 mil personas. O mentira, o sin duda. Está llegando gente.